Música Estoy en el Brasil, invitado por la gente de Frente a Pobre sin Miedo que es una iniciativa muy interesante, nosotros venimos manteniendo una relación con los compañeros y las compañeras de MTST con los compañeros y las compañeras de Frente a Pobre sin Miedo pudimos ir al Parlamento Europeo a denunciar la reforma laboral que se estaba produciendo en el Brasil con esa imposición del régimen de precariedad en el mercado laboral y creíamos que era importante seguir estableciendo esos lazos fraternos entre ambos pueblos las luchas populares que se están produciendo en España, las luchas populares que se producen en el Brasil porque existen algunas cuestiones que creemos que son comunes La reforma laboral, nosotros vivimos una reforma laboral que destruyó la negociación colectiva la capacidad de los trabajadores para negociar sus propias condiciones de trabajo la cooperación salarial, la imposición de la precariedad el propio Temer reconoce que está inspirado en la reforma laboral que hizo el gobierno de ETP en nuestro país en nuestro país también hubo una reforma de la constitución para congelar, para recortar los gastos sociales creo que aquí también ha habido un planteamiento de congelación de los gastos sociales en educación y en la salud lo que nos encontramos es que hay una depauberación, hay un empeoramiento generalizado de todas las condiciones de trabajo las salariales y no solo las salariales, con un especial ensañamiento con los sectores más jóvenes de la clase trabajadora que están sufriendo de forma más dura aún si caben esas circunstancias y ha tenido también otra repercusión, la propia crisis económica junto con las condiciones laborales en nuestro país que ha sido la expulsión de nuestro país de un millón de jóvenes un millón de personas han tenido que emigrar del país hay un planteamiento compartido por parte de las élites, que es atacar los intereses de las mayorías sociales y que además inexorablemente la gente neoliberal cuando ataca a los derechos sociales termina atacando también a los derechos civiles y políticos y pone en cuestión los elementos más básicos de la democracia no es casual que las primeras experiencias neoliberales se hicieran de la mano de la doctrina de la seguridad nacional y del ataque directo a la democracia la agenda neoliberal es un ataque contra los derechos humanos y la agenda neoliberal es un ataque contra la democracia en nuestro país cuando Mariano Rajoy fue vestido presidente pensó donde voy a hacer mi primer viaje internacional como presidente recién vestido y decidió que el lugar más adecuado donde debía viajar era visitar a su amigo tema ellos, las élites, son amigos y vivimos un momento preocupante un momento preocupante en el que desde las élites económicas parece que allá hay una muestra decidida por un gobierno de los millonarios un gobierno de los millonarios representado por Trump un gobierno de los millonarios representado por Macri un gobierno de los millonarios representado por PPK en Perú un gobierno en el que los millonarios ya no tienen intermediarios en el ejercicio del poder político pero al mismo tiempo también es cierto que se abren esperanzas y creemos que también es importante que los sectores populares que las fuerzas populares también construyamos nuestra propia fraternidad la fraternidad popular frente a aquellos que tienen una agenda política compartida y nosotros realmente lo que queremos construir es un proyecto basado en la fraternidad popular en construir un país para todos y para todas donde nadie se quede fuera y donde los derechos humanos se conviertan en el programa político fundamental de nuestro proyecto yHelp Gracias por ver el video.